Muy buenas noches, bienvenidos a Coordenadas. En esta ocasión en una edición especial desde las instalaciones de Bloomberg en Lexington Avenue en Nueva York. Y nos acompaña esta noche aquí en el estudio de Bloomberg, en el newsroom de Bloomberg, Jorge Suárez Vélez, columnista del Financiero, socio de S&P Family. Jorge, es un gusto que nos acompañes esta noche. El gusto es mío, Enrique. Hay muchos temas de los cuales podemos platicar con Jorge, sin embargo hay uno sobre el cual quisiera poner el acento, quisiera que fuera con el que nos encontramos con la economía internacional, Jorge. ¿Cuál es tu perspectiva? Ahora, platicábamos antes de esta grabación, ¿cuáles son los elementos que tú percibes que en la economía internacional, en el entorno global, podrían afectar negativamente a la economía mexicana? Mira, yo creo que estamos en un entorno diferente y complicado, yo te diría. O sea, lo primero que hemos visto es que la vanguardia que llevaban en términos de crecimiento las economías emergentes, claramente ahora ha pasado a las desarrolladas y se vuelve muy difícil pensar que, por ejemplo, Estados Unidos puede empezar a crecer a tal ritmo que pueda compensar lo que está dejando de crecer China. Entonces, el primer elemento que puede afectar a México y al resto del mundo es un entorno global de menos crecimiento. Lo segundo que claramente es un peligro en ese momento es la economía europea. La economía europea está mostrando mucho menor crecimiento, acabamos de ver un trimestre de crecimiento negativo en Alemania, Italia en Franca, recesión, Francia muy cerca de estarlo, y la única economía europea que más o menos reacciona un poco es España, pero es muy pequeña relativo a estos otros que mencioné antes. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo es que probablemente va a haber un desfase entre las políticas monetarias de Estados Unidos y Europa. Los Estados Unidos empezando a tener una recuperación y probablemente un indicio de la primera presión inflacionaria que los debe hacer empezar a subir sus tasas de interés justo cuando Europa la esté empezando a bajar más para tratar de estimular porque tiene una situación francamente deflacionaria. Hay un tema que se vuelve muy importante, es el dólar. ¿Qué va a pasar con el dólar contra el euro? Salió Goldman Sachs, se sanó mucho, diciendo que, si mal no recuerdo, para 2017 veríamos a la par a dólar y euro, lo cual es un golpe fuerte, y eso, por ejemplo, podría restarle competitividad a exportaciones mexicanas, porque yo lo que esperaría es que el peso se mueva de la mano del dólar, lo que quiere decir que puede perder competitividad internacional. Y yo creo que la última, que no le he visto que la diga nadie, pero que yo creo relevante, es que si tú mides lo que está pasando en Estados Unidos en términos de energía, ciertamente el abaratamiento del gas debe de tener un efecto muy positivo sobre manufacturas en Estados Unidos, un sector que es muy importante para México. Pero donde yo creo que puede estarse exagerando es en que, si bien los precios del gas favorecen a las manufacturas, el fortalecimiento del dólar, tanto por la situación de Europa que te decía antes, como por el hecho de que Estados Unidos acabe volviendo un exportador neto de energéticos, en vez de un gran importador, tiene otro efecto adicional sobre el tipo de cambio, lo cual también puede hacer que la penetración de las manufacturas estadounidenses en el mundo sea menor de lo que está esperando, lo cual haría que jale menos a México de lo que estamos esperando también. Hablabas del posible incremento de tasas de interés en Estados Unidos, sin embargo hay quien ve esto hasta finales del 2015, todavía con muchos meses por delante, con cierto alivio porque generalmente cuando las tasas de interés en Estados Unidos suben, se genera un movimiento de capitales que conduce a que los mercados como el mexicano pues tiendan a desbalancearse, tanto en bonos, en tipo de cambio, en el mercado bursátil. ¿Ves tú ese riesgo? Creo que pusiste el dedo en la llaga más grande, yo creo que la llaga más grande es esa, porque lo que hemos visto es que si tú te das cuenta la Reserva Federal de Estados Unidos ha salido a imprimir algo así como cuatro y medio millones de millones de dólares, al inundar así de liquidez a los mercados internacionales y además al haber visto otros bancos centrales, el inglés, el japonés, el bancos centrales europeos, hacer lo mismo. Lo que ahora tenemos que preguntarnos es qué pasa cuando esa liquidez se recoja, lo que sabemos es que nunca en la historia de la humanidad ha habido este nivel de liquidez. Nunca en la historia. Pero, o sea, por mucho, o sea, ni la décima parte probablemente. Es totalmente inédito lo que estamos viviendo en ese ámbito. Fíjate que es interesante porque la razón por la que ocurre eso es porque la lección que aprendieron banqueros como Ben Bernanke, que como sabes como académico fue un gran estudioso de la depresión, es que el problema después de la crisis de 1929 fue la deflación y la deflación fue ocasionada porque tenías el patrón oro que restringió mucho la posibilidad de política monetaria o de estímulo monetario. Entonces lo que ellos dijeron es cuando pasa algo así tú tienes que bañar de liquidez al mercado porque aunque lo bañes no va a haber inflación. Y es cierto, no hubo inflación, o sea, se repararon los balances de banco, los balances personales, los balances de las familias, pero en algún momento se normaliza la situación y tienes que recoger esa liquidez. Entonces no hay precedente de qué pasa cuando tú recoges ese mundo de liquidez. Y el otro tema ahí que se vuelve muy delicado es que cuando tú tienes tasas de interés de cero como las hemos tenido o incluso tasas negativas en algunos países y sin duda tasas reales negativas porque han estado muy abajo de la inflación, lo que acaba pasando es que la asignación de recursos se sesga, es decir, mucha gente que debería estar en bonos porque son rentistas, porque son inversionistas conservadores, se hartan de ganar cero y de repente lo que deciden es voy a ponerme a comprar ladrillos, por ejemplo, y acaban comprando cosas que no deberían de comprar y se acaban metiendo claves de activos de las que en cuanto se normaliza un poco la situación de los bonos se tienen que acabar saliendo. Y ahí es donde hacen pedazos esos mercados y se genera exactamente esa volatilidad de la que dices. Pero si tú a lo que te refieres son las volatilidades que hemos visto en el pasado, agárrate porque la que viene por definición tiene que ser mucho más grande. ¿Y qué tanto le puede pegar a México? Hay quien piensa que la solidez macroeconómica, el hecho de tener un déficit relativamente pequeño, un déficit público relativamente pequeño, bancos bien capitalizados, en fin, todos los fundamentales de la economía. ¿Esto va a permitir que México esté mejor parado cuando esta situación de normalización de política monetaria se presente? ¿Sí es una garantía, Jorge? Una vez más, yo creo que es una pregunta muy relevante, porque por un lado lo que estamos viendo es que al tener tanta liquidez, México es uno de los países que se está viendo más beneficiados, porque los otros mercados emergentes se están desacelerando conforme acaba el ciclo de materias prima chino. México no es un gran exportador de materias primas, sino de manufacturas, entonces se ve mucho mejor que otros mercados emergentes, recibimos mucho más dinero que los otros. Ahora, lo otro que está pasando es que el déficit oficial es bajo en México, porque si vemos requerimientos financieros del sector público, es de 4,5% del PIB, lo cual en México me parece es lo más peligroso de todo, porque me parece que está subestimando México a qué costo va a financiar su déficit. Y en ese sentido, si tú ves los pronósticos de Hacienda, me parece que están siendo demasiado suaves en términos de cómo se podría dar un alza en las tasas de interés, y ahí podría haber un golpe fiscal para México, porque sea mucho más caro financiar ese déficit que tenemos. Hacienda siempre ha dicho que ese déficit es temporal, y llegó al máximo en el 2014, va a bajar en el 2015, y luego 2016, 2017 va a tender otra vez a los niveles, en esta medida de requerimientos financieros del sector público, de un 2% del PIB o un poquito menos. ¿Lo ves viable? No, no lo voy a hablar. O sea, lo que yo te preguntaría a ti es, ¿tú conoces alguna vez algún gobierno en el mundo que haga algo temporal que acabe siendo permanente? La tenencia. O sea, creo que abundan los ejemplos. La tenencia en México. Entonces, la tenencia, claro, que era de los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que... ese ritmo de crecimiento que supone que es 4,5% 2014, mal no recuerdo, 4% y luego 3,5% 3%, o sea, lo veo complicado porque yo creo que al ritmo al que está queriendo gastar el gobierno, va a ser difícil que lo compensen con recaudación, aún con mayores niveles de crecimiento en México, que implica también mayor recaudación, pero yo creo que no les va a dar. ¿Esto es algo que preocupe a los inversionistas aquí en Nueva York, Jorge? Es decir, este nivel del déficit, las dificultades para financiarlo, el costo, ¿se está viendo ya entre la comunidad inversionista? Creo que todavía no, y creo que no porque yo creo que nos comparan con países como, por ejemplo, podría ser el caso de Perú, o como puede ser incluso el caso de Colombia, Chile, o sea, los otros países favoritos, digamos, de la región, donde, por ejemplo, tienen situaciones deficitares en la cuenta corriente. Creo que esa es la que más inmediatamente les preocupa. O sea, como lo ven ellos, y yo creo que ahí sí México es muy diferente, lo que dicen es, ¿qué necesidad vas a tener de financiamiento en dólares? ¿Y a qué tasa lo vas a financiar conforme suban las tasas de interés? Ahí sí es mucho más peligroso. Lo que sí hace muy diferente a México es que en general tenemos una deuda pesificada, y en ese sentido, ahí sí México se cueza aparte, porque no solo la tenemos pesificada, sino tenemos una curva larguísima, la deuda mexicana... Esificada en pesos. Sí, sí, o sea, exacto, debemos pesos, pero aparte puedes financiar tu deuda a plazos que no son, digo, hay deuda a 100 años mexicana. Entonces, en ese sentido, o sea, México se ha vuelto el ejemplo a seguir para el resto de los países de la región, no solo en términos de cómo está la curva, cómo está la composición en términos de moneda de la deuda, pero incluso en términos de nuestra calificación crediticia. O sea, yo creo que si México en efecto crece, como estábamos diciendo hace rato, a niveles del 4, 1 o 2 años, vamos a tener más ascensos en las calificaciones de crédito por parte, particularmente, sin duda, de Moody's y seguramente también de Starland Pursi-Fitch. Entonces, en ese sentido, México sí se ve como el país líder en este tema. Vamos a tener que hacer una pausa, Jorge, pero antes me gustaría dejar sobre la mesa un cuestionamiento acerca de la dinámica interna de la economía mexicana, suponiendo que no pase nada afuera, nada catastrófico. México tiene posibilidades de crecer al 4% y más allá en 2015 y los años que siguen. Si nos permites, vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos aquí en coordenadas en esta edición especial de nuestro programa desde los estudios de Bloomberg en Nueva York. Regresamos. Regresamos a coordenadas. Estamos platicando con Jorge Suárez Vélez aquí en los estudios de Bloomberg en Nueva York. Y dejamos sobre la mesa, Jorge, el tema de las fuerzas internas, intrínsecas de la economía mexicana. Y preguntábamos si ves tú realmente posible que tengamos crecimientos del 4% y el 5% en los siguientes años, como presumen los pronósticos de expertos y de la Secretaría de Hacienda, por cierto. Yo creo posible, particularmente el 4%. Yo creo que si piensas que, por ejemplo, el año que entra, al menos la mitad de ese crecimiento es realmente inercial y tienes un incremento en el gasto corriente que va a impactar quizá en otro punto más. O sea, y Estados Unidos creciendo al 3.1 quizá el año que entra. Yo creo que es relativamente probable, fácil, que el año que entra se dé un 4%, en mi opinión. Ahora, el tema es hacia adelante. Yo creo que hacia adelante hay otros muchos temas que van a incidir en el crecimiento. Yo creo que uno importante y que, en mi opinión, puede estar sobreestimándose es la reforma energética. O sea, la reforma energética es sin duda muy importante, sin duda tiene un impacto a corto plazo por los gasoductos, por mayor disponibilidad de energía barata en México. O sea, todo eso es cierto. Pero yo creo que lo que se tiende a sobreestimar es que la producción grande va a venir antes de lo que va a venir. O sea, yo creo que vamos a ver quizá, no sé, 30, 40 mil millones de dólares de inversión para exprimir, digamos, pozos cansados que tiene México. Ya viste todos los datos que salieron de contenido de agua, por ejemplo, en la extracción reciente. O sea, claramente a México le urge buscar yacimientos nuevos. Pero si ves lo que están diciendo las grandes petroleras internacionales con respecto a esta reforma, viéndola con todo el optimismo del mundo, lo que te dicen es, necesitamos quizá un año para licitaciones, quizá dos a tres años para exploración geológica y hasta después podríamos empezar a ver algo de explotación en aguas profundas. Y ese yo creo que es uno de los temas que no se va a materializar en este sexenio, sino probablemente hasta el siguiente. Esto implica que entonces el 2015 es inercial, dices, hay un crecimiento que prácticamente por impulso va a continuar. Omar, ¿qué fuerzas son las que motivarían que el 2016, 2017, 2018 sí tuvieran tasas de crecimiento más elevadas? Bueno, una muy importante sí es inversión internacional en México, particularmente en industrias con intensivas en la utilización de energía, donde durante muchos años hemos bregado con la incertidumbre, digamos, de si vas a tener abasto y a qué costo vas a tener ese abasto. Estamos dándole mucha más posibilidad a empresas importantes de que ellos se hagan de su propio abasto y lo garanticen ellas mismas e incluso puedan comercializar lo que les sobre, etcétera. O sea, ese sí es un ambiente radicalmente diferente a donde venimos y lo estamos viendo reflejado. Por ejemplo, la producción automotriz, que esperamos crezca fuertemente todavía en los próximos años y que incluso se anuncien plantas adicionales a las que se han estado anunciando. Yo creo que otra parte muy importante tiene que ver con crédito interno. México tiene relativo, incluso al resto de Latinoamérica, una penetración del crédito mucho menor. Eso debe aumentar. Debe haber mucho mayor demanda interna también. Ahora, ¿qué es lo que no va a haber? Yo creo que lo que no va a haber y lo que vendría muy bien es mucha mayor economía formal en México y yo creo que ese sigue siendo un lastre colosal. Todavía una asignatura pendiente. Hace algunas semanas, Jorge, cuando escribiste un texto en el financiero sobre los salarios mínimos, pues se generó toda una polémica por el planteamiento que hacías en el sentido de que no veías viable, no veías posible perder el tiempo, es decir, como calificaste un poco esta discusión, de ser solamente un tema de decreto, de política salarial y no de productividad. Fíjate, ¿ves esto en la escena? Fíjate, yo creo que donde yo no estoy de acuerdo con cómo se está viendo en México es en que creo que se ve como que el salario mínimo debe ser un salario que mantenga una familia en México. Estamos muy lejos de eso, pero no todos los que reciben o perciben salario mínimo son los únicos que mantienen a su familia. Entonces, yo creo que lo que debemos de ver es el salario mínimo como la puerta de entrada a la formalidad. Y en ese sentido, mientras más baja sea la entrada, mejor. Porque lo que queremos es que esa gente empiece a estar en la economía formal, a pagar impuestos, a cotizar el seguro social, a ahorrar dinero para su retiro. O sea, que tenga las ventajas de participar en la economía formal porque les facilitaste la entrada al no encarecerla demasiado. Ahora, la pregunta que me haría mucha gente viéndonos ahora en televisión es este seguro es un tipo de ultraderecha que cree que... O sea, la realidad es que ahí es donde los planes de ayuda social deben de funcionar para quien no esté en el mínimo de subsistencia y sí sea el único que mantiene a su familia. Pero aún eso se puede dar mucho mejor para una persona que ya está dentro de la economía formal y tienes muchos más mecanismos formales para darle incentivos por ayuda que se va a contabilizar dentro de la economía formal donde puedes ayudarle a que deduzca todos sus gastos, que él fuerza que el resto de la gente le tenga que dar recibos y que otros también se formalicen. O sea, en ese sentido, yo insistiría, uno de los grandes problemas que tiene hoy México es una economía informal demasiado grande que garantiza que la gente se va a mantener dentro de niveles de pobreza y que es muy difícil hacer política económica con ellos para tratar de sacarlos de ahí. En las experiencias que conoces en otros países de América Latina ha habido programas exitosos. En México se está tratando de tirar el anzuelo a los informales para que se conviertan en formales, ofreciéndoles seguro social, programas de crédito relativamente agresivos, crédito barato, en fin, toda una serie de ventajas para salir de la informalidad e irse a la formalidad. Hay quien dice que lo que debiera ser simplemente la ley es castigar a los informales, es decir, aplicar la ley simplemente. ¿Ves tú viable que funcionen los incentivos para generar formalidad? No solo no veo viable que funcionen los incentivos, sino me parece un poco absurdo que le acabes dando incentivos al informal que son mejores de los que ya entró a la formalidad antes. O sea, me parece que estás castigando al que está en la formal. Ahora, me decías, ¿qué ejemplos hay en Latinoamérica de formalidad? Si tú vas a Chile, por ejemplo, en todos los supermercados tú ves casetitas que están atrás del súper donde la gente paga los impuestos de las trabajadoras domésticas. O sea, todo mundo está en la economía formal. Yo lo que diría, a diferencia, digamos, del que quiere castigar al informal, lo que yo diría es no des ningún tipo de ayuda más que dentro de la formalidad. O sea, si a alguien le vas a estar dando ayuda de Prospera o de lo que quieres, fuerza que esté en la formalidad, ayuda a que los trámites fiscales para todos, no nada más para los informales, sean mucho más sencillos y permite que esa persona que recibe esos subsidios pueda deducir sus gastos de tal forma que él fuerce nuevamente a que los demás le tengan que dar recibos, que ellos se tengan que formalizar también y que la ayuda es solo si estás adentro de la economía formal. Yo creo que esa sería una forma inteligente de hacerlo. En otro segmento, aún dentro de los formales, un problema que arrastramos en México son pymes muy poco productivas. Aún si estuvieran ya dadas de alta en Hacienda, en Seguro Social, a veces son tan pequeñas y con un patrón o director que tiene probablemente secundaria o preparatoria que no conoce las tendencias del mercado. ¿Qué hacer frente a este segmento de empresas sin productivas en México? Yo creo que ese es un tema muy importante porque ese tipo de empresas es un porcentaje muy alto de la actividad económica en México. Y si tú ves el crecimiento de la productividad en las últimas décadas, este tipo de empresas muestra productividad negativa, de hecho, mientras que las grandes empresas en México la productividad ha crecido en forma considerable aún en términos internacionales. Entonces yo creo que lo que tienes que hacer de entrada es exactamente lo opuesto a lo que hicieron en la reforma fiscal, que es que realmente hacer un esfuerzo por simplificar la recaudación, hacer que sea mucho más fácil estar dentro de las reglas y no estar haciendo todos estos parches en términos de diferentes tipos de contabilidad, diferentes tipos de regímenes fiscales que no solo confunden a la gente, sino hacen que sea mucho más caro el estar cumpliendo. Entonces yo creo que, en mi opinión, una de las grandes fallas de la reforma fiscal fue exactamente ese, o sea, en vez de agrandar la base y facilitar el cumplimiento, lo hiciste aún más complejo de lo que era, lo cual hará que tengamos que lidiar con este tema de pequeñas empresas que se van a mantener al margen de la formalidad durante mucho más tiempo. Un tema también relevante, Jorge, es el de la inseguridad, que a veces está asociado a falta de cumplimiento de la ley, informalidad, etc. En tu perspectiva, desde Nueva York, ¿se ve este tema de la inseguridad como una de las amenazas al crecimiento de largo plazo en México? Sin lugar a dudas, sí. Yo te diría que, por ejemplo, una de las críticas que sí se hace aquí alrededor de las perspectivas de la reforma energética es que, por ejemplo, para el shale gas, no el gas de esquisto, lo que te dicen muchos de los productores es que si ves las zonas en México donde está el gas de esquisto, por ejemplo, Tamaulipas, y ves la forma en la que se tiene que extraer este, donde se requiere de muchas perforaciones seguidas, una tras otra, moviéndote con gran agilidad en la región, o sea, ni cómo haces eso en regiones que están totalmente dominadas por los narcos. Lo cual lleva a muchos a decir, esa parte, olvídala. Durante años no se va a desarrollar el gas de esquisto en México simplemente por esta condición. Si tú además de eso ves a empresas multinacionales que tienen que dar un premio por inseguridad a los ejecutivos que mandan a México, más lo que tienen que hacer en términos de proteger carga en las carreteras, más las provisiones que tienen que hacer por robo, más, o sea, todo eso sin duda le resta a México mucho atractivo, hace que sea mucho más caro operar en México y nos ponen clara desventaja contra países que tienen un Estado de Derecho más sólido. Pese a todo esto, toda esta problemática que en los últimos minutos hemos visto, ¿te mantienes optimista respecto al futuro de la economía mexicana? Me mantengo optimista. Yo creo que hay que darle crédito a las reformas que se hicieron que sí hacen que México esté en un entorno radicalmente diferente gracias a las reformas, eso es cierto, pero yo creo que a la larga, si no atacamos el tema del Estado de Derecho, si no acabamos con la impunidad, si no profesionalizamos la impartición de justicia, especializamos las cortes y si no hacemos algo mucho más agresivo en términos de educación, no hay absolutamente forma que México pase de ser un país de ingreso medio a un país desarrollado. Jorge Suárez Vélez, mil gracias por compartir con nuestra audiencia estas reflexiones, estas perspectivas desde Nueva York, como es el título de tu columna en el financiero. Estamos aquí en coordenadas desde los estudios de Bloomberg en Nueva York. Gracias por su atención, siga usted aquí en la programación del financiero Bloomberg, yo lo espero el próximo lunes a las 10 de la noche.